¿Cuál es la conexión que hay con un quita pelusas y la belleza de lo que no se percibe? ¿Con qué ojos hay que pararse a mirar el mundo para encontrar arte en lo que la vorágine del día a día deshecha? Para hablar de estas cuestiones y muchas cosas más, nos vinimos al Museo Blanes para que nos reciba Fernando Zico con su muestra El vientre del escarabajo, cuestión de escalas. Entrar a la muestra es como atravesar a su mundo mágico y uno después se va enterando qué tiene de mágico porque es el mundo de lo que no se ve a simple vista. Es un poco partir de eso real, de las pelusas originadas en una parte con un aparato de uso cotidiano, no doméstico. Empecé a usar ese aparatito que yo llamo escarabajo porque tiene esa formita zoomórfica. ¿Es el aparatito que se pasa uno por la ropa para ir quitando las pelusitas? Un aparatito a pilas con el que sacás los rolitos, las cositas de la ropa. Pero ¿qué pasa? En realidad eso se va juntando, por lo menos en este aparato, en lo que venía a ser una pancita transparente. Y claro, yo soy de usar ropa de color y entonces se formaban capas que eran bellísimas. Y sin embargo eso estaba destinado al desecho, ¿no? Normalmente el producto está diseñado para eso, para que eso se tire. Y es como sacarle la imperfección a la prenda y hacerla parecer nueva otra vez. Entonces empecé a negarme a eso y a guardar eso entre papeles durante bastante tiempo. Por eso también lo de las escalas, cómo ir de esa escala doméstica, mínima y casi imperceptible, a jugar con una sala como la María Freire de 200 metros cuadrados y estos techos de 6 metros de alto, que primero me asustaron mucho cuando la directora me ofreció este lugar. Pero luego decidí justamente conectar con ese aspecto de la obra que tiene que ver con las escalas y aceptar el desafío. Mi primera asociación, porque a mí me gusta mucho cuando viajo, es prestar atención a la geología de los lugares, en ese sentido a las capas que uno puede ver. Y esto de algún modo era un poco eso, recorres tus prendas que también son tu historia, tu manera de vestir, tu manera de mostrarte al mundo. Entonces empecé como a decir, acá hay mucho más que un desecho. Comentame cómo es el concepto de que la exhibición es la obra en sí. Porque yo creo que acá la obra es todo y a su vez es quizás lo intangible, lo inmaterial, es ese hilo que une todas las obras, es el proceso, es la idea, el concepto, es eso lo que es. Es como una circularidad eterna, ¿no? Un comienzo y un final que en verdad se unen permanentes. Claro, que es eso, es la exposición como producto, digamos, de un concepto y de un trabajo y de una experimentación. Entonces no es que, vos me podrías decir, sí, bueno, yo qué sé, a la hora de pensar en el mercado del arte, vos decías, bueno, podés vender aquella foto porque le gustó a alguien o este panel o como pasa con las prendas, que me dicen quiero ese vestido. Pero en realidad desde el punto de vista artístico es un conjunto. Mi idea es que la exposición en sí es la obra, o si querés la obra es el concepto, es eso intangible, que ese hilo que a pesar de que trabajo con muchos colaboradores, digamos, es como que nada de esto hubiera sido posible sin ellos, pero nada de esto existe sin mí, sin ese hilo que, ¿no? Y eso es eso, ver de dónde parto, parto de esa materialidad que también está exhibida, es como desde eso real, que lo real es mudo, es eso, es un desecho, a todo esto. Y eso es lo que quisiera transmitir, incluso por eso me parece que es bueno para todo público. Así como yo disfruté como un niño, creo que un niño también puede, ¿no? O un adulto conectarse con esa sorpresa y decir, guau, ¿no? Como esto se determinó en aquello, ¿no? Y creo que el arte está bueno para eso. Hay un discurso también, no un discurso, hay una declaración también clara, ¿no? Con la obra. Sí, sobre todo eso de partir de esa escala mínima, entré a dialogar con la sala, con estas dimensiones, con el museo y su historia, al crear, por ejemplo, estos patrones visuales que estamos viendo, que parten de fragmentos de las fotos o de los escaneos de las pelusas y son trabajados digitalmente, en esta arquitectura hay mucho de eso también. Hay patrones, hay patrones en el piso de la entrada, en la claraboya, en fin, en muchos lados. Y además en su historia, desde la historia de Clara García de Zúñiga hasta el propio Blanes y su manera de pintar, en el sentido de que Blanes, conocido como el pintor de la patria, era consciente de que estaba creando una narrativa en un momento en que el país necesitaba eso para construirse como patria, como nación, ¿no? Y tendemos a tomarlo como si fuera un fotógrafo, digamos, ¿no? Ese es el desembarco, todos lo hemos tomado como, ah, ese es el desembarco, es como si fuera un testimonio. Como si hubiera sentado con el latril a mirar y pintar lo que veía. Claro, y en realidad es una construcción, como casi todo en el arte es una construcción. Entonces dije, bueno, desde el siglo XXI, ¿cómo hago para dialogar con esto? ¿Cómo lo puedo deconstruir y construir? Entonces resolví utilizar telas, impresas con mis diseños, para hacerle nuevas prendas a algunos personajes de Blanes. Y entre ellos hay dos del desembarco, incluso el propio Lavalleja, que yo elijo representarlo aquí como mujer, que por otro lado es una chaquetita muy Chanel, digamos. Y, bueno, vestirlo como mujer, que también hay una referencia, de repente, a otras obras de la historia del arte, como La Libertad guiando al pueblo. Bueno, y utilicé la bandera blanca, que de algún modo es un símbolo de paz. Y a su vez lo blanco, yo siento que alude también, bueno, al lienzo en blanco, a la hoja en blanco del arte, a ese como, ¿no?, reinicio donde se parte de algo y hay que crear una cosa. En el sentido de que justamente me puedo tomar esa libertad de generar una nueva narrativa. No tiene por qué ser, no es irrespetuosa, digamos, sino que es la libertad del arte. En esta versión que estamos viendo ahora, ¿la adaptaste para el museo o ya la tenías previamente allí? No, fue creada para el museo, en realidad. Por eso yo en el texto hablo de una deriva experimental de sitio específico. En arte, cuando hablamos de sitio específico, quiere decir eso, que creamos algo para un lugar, para su espacio, para su connotación simbólica, para sus contenidos, ¿no? Y es una deriva experimental porque efectivamente es un material con el que yo venía experimentando. Pero no, la escala, por ejemplo, de los paneles, el trabajo intenso con los patrones y esto que te contaba de elegir personajes de Blanes para vestirlos, es algo que surgió en este trabajo que fue unos ocho meses, más o menos. Veníamos de la pandemia, además de todo ese bajón y todos encerrados y no podíamos hacer nada. Entonces dije, voy a preguntarle a Cristina Baucero, que es la directora del museo, si no tiene algún lugarcito, pensando, pues normalmente los museos siempre tienen la programación muy llena, muy para adelante. La pandemia también hizo que eso no fuera así. Entonces, increíblemente, estaba la sala disponible ahora en febrero. Y yo pensé en una sala más pequeña y cuando me ofreció esta, ahí fue que piré porque dije, guau, acá sí que tengo que lidiar con esta escala. Un viaje que lo disfruté como un niño, o sea, fue como permitirme que esa investigación que estaba haciendo estallara. A mí una de las cosas que te decía que me tiene muy contento es que lo siento como un producto artístico como redondo, con el cual yo estoy muy satisfecho, pero que a su vez es accesible a todo público. Creo que en esta exposición simplemente podés venir a disfrutar y si querés hacerte preguntas y buscar capas de sentido, lo podés hacer. Me siento feliz porque creo que tiene eso, que a veces la gente se resiste un poco al arte y al arte contemporáneo en especial porque le parece que tiene que tener muchas referencias o porque no entiende. Y acá no hay mucho que entender, acá hay que disfrutar. Y si querés pensar y conectarte con cómo fue el proceso y hacerte las preguntas que sean, todo eso lo podés hacer. Y si no, simplemente la disfrutás. Y viste que uno cuando muestra una obra ya deja de pertenecerte, ¿no? Eso es así. Lo vuelvo a repetir y lo remarco. Uno entra acá y se siente abrazado y fascinado con la gama de colores, las texturas. En este momento apagamos el sonido para poder tener la nota, pero también hay sonido. Trabajan un montón de... ¿Cómo se dirá? De estímulos. De estímulos, exacto. Como para hacer que la obra sea una obra viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!